Bueno, esto es de no creer. Hasta hace unos días solo tenía un surco hecho por hormigas y ahora le han puesto un techo. Lo han techado. Yo no puedo creer. Todo techado. Techo, 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 acá se descubre, techito, se descubre, se descubre y ahora viene todo el techo. Todo techado. Increíble.